San Roque es el patrón, Santa Quiteria la patrona, pero bueno, Santa Quiteria a un alameño que no se la toquen. ¿Por qué hay jóvenes del pueblo que llevan unas varas con cintas? Bueno, pues estos son los varantes, que toda la vida han sido 12 matrimonios, los que han hecho esta fiesta, que la han regalado de su bolsillo. Y representan a todo el pueblo de Alhapa. Representan a todo el pueblo porque Santa Quiteria todo es que cuando se casaba uno, ya se entraba, como vulgarmente se llamaba, en boleta. Y le podías sacar el papel para ser varante. Exacto, y al año siguiente, una vez que estaban casados y eran bautizados en Alamá, era el requisito que entonces requería. ¿Y ustedes han sido varantes? Sí, sí, sí. Yo tres he hecho, tres. Porque mira, yo leí... Y va a ver unas cuantas asunción mi hermana yo. Yo, Santa Quiteria, cuatro años. Ya ni lo sé. El destino de la procesión es la ermita de San Roque Pilar. Sí, eso es. Aquí ahora, terminada la procesión, nos tomamos un refresco, que se llama, pero que es un básico de moscata y unas galletas, y nos vamos a coger el tractor. Aquí se queda la santa, eso no viene con nosotros. No, allí tenemos otra imagen. Con lo cual necesitamos un tractor para irnos a la ermita. Eso es. Que yo no tengo. Pues veniros con nosotros. Eso estaba buscando, la invitación. Ya tenemos el tractor, Luis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, yo no sé la gente que hay aquí, Ángel, que abremos todos. Yo creo que sí, el remolque es muy grande. Yo soy invitado, o sea que creo que me dejarán hueco. O sea que los varantes invitan a quien quieren a subir a Santa Quiteria. Sí, sí, por supuesto. ¿De dónde vienen? Yo vengo de Cetina. ¿Apues de aquí al ladico? Sí, sí, de al lado. Pues mira, uno de Cetina y uno de Alcoriza, que se suben en Alhama de Aragón a ver a Santa Quiteria. ¿Están todos que nos vamos a Santa Quiteria? ¡Sí!